La mirada en el horizonte Nadie sabe muy bien a dónde van a ir La mirada en el horizonte Nadie sabe muy bien a dónde van a ir Van a ir Todas las certezas se pierden Del camino y del destino dependen Todos los atajos te arriman Todos los abrazos te animan La mirada en el horizonte Nadie sabe muy bien a dónde van a ir Van a ir Van a ir La mirada en el horizonte Nadie sabe muy bien a dónde van a ir Van a ir La mirada en el horizonte La mirada en el horizonte Nadie sabe muy bien a dónde Nadie sabe muy bien a dónde van a ir Nadie sabe muy bien a dónde van a ir Nadie sabe muy bien a dónde van a ir La mirada en el horizonte Nadie sabe que nadie le da